Hoy haremos un especial de Navidad, pues sabemos que si hay un día que estamos más del orto, aparte del domingo, es en Navidad, o nuestro cumpleaños. Bienvenidos a todos. Quiero que sean tres noches buenas. Cuatro. Regalemos lo mejor. Unicenter. Aprovecho estas fechas para preguntarte algo en esta carta. Porque me quedé sin crédito en el celu, no tengo ni para un SMS. Yo te quería preguntar, ¿no quedó un poco de Vittelton, eh? A tu hija le sale increíble, y acá en casa se empionó, encima le ponen pasas de uva cualquiera. Multiplicate el día que quieras, por cuatro, por cinco y por seis. Movistar. Feliz Navidad para todos, que tus sueños se hagan realidad. Aquí está Jesús, Centro Comercial de South Park. ¿Qué buscabas? A él. ¡Ho, ho, ho! ¡Nos volvemos a encontrar, Jesús! Has maldecido el significado de la Navidad por última vez, Kringer. Yo llevo paz y amor a todos los niños del mundo. Navidad es para celebrar mi nacimiento. Sobre todo si algo no es la Navidad, es una fiesta del consumismo desmedido. El Papa advierte contra este peligro en el que es tan fácil caer. Que el Santo Natale no sea mai una fiesta del consumismo comercial, de la apariencia o del regalo inútil, o pure del sprechi superfluo. Aunque tengamos dirigentes políticos que nos quieran quitar la sonrisa, yo les digo, feliz Navidad, porque así lo quiere el máximo. No importa lo que tengas. Felicidades. Navidad. Juntarse con la familia, tomar sidra barata, ver los recitales de crónicas, tirar cuetes y esas cosas. Pero no hay nada más navideño que prender la tele y que esté mi pobre angelito. Esta es la historia de Cody McAllister. Un niño rubio y menemista que tiene todas las comunidades en un viaje para pasar las citas en otro lado. Y tienen tantas ganas de irse a la mierda, rascarse los huevos, que se olviden al pibe en la casa. Y se dan cuenta recién cuando el avión despegó. La cosa termina con todos contentos, todos felices. Y así nos dan un bonito mensaje navideño de que hay que querer y cuidar a la familia. Dos meses antes de terminar el año, ya estamos hechos mierda. Y lo único que queremos es que termine, para que empiece otro con su triste novedad que apenas llega marzo se termina. Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir, pero nunca llega. Porque cuando el futuro llega, es siempre este presente de mierda, donde la esperanza se deshace como la burbuja de la soda de este sifón de caca, con el que rebajamos el aperitivo de bosta que nos sirven en el mar sorete de esta sociedad del orto. ¡No! ¡Les dejo mi peor pesadilla! ¡Felicidades! ¡Si se la bancan! Sifón de caca es como la metáfora del año, ¿no? Sifón de caca. Apretemos a ver qué mierda sale del sifón de caca. Bueno, gracias Mariana. Pasaron la faraona. Y un par de publicidades que obviamente nos ponen en entredicho acerca del móvil de las fiestas. Sobre todo de la Navidad. Acá se nos juntan dos fiestas. Una peor que otra, ¿no? Digo, la nave da, la nave da, la nave va. Gran película, gran película de Fellini. La nave va, me quiero ir a la mierda, ¿no? Porque hay como una necesidad de escaparle. Vieron que la fiesta genera como siempre una necesidad de escape. Yo sé que hay gente, hay familias. Esos conceptos de la sociedad en la que vivimos, familia, ¿no? No deja de ser una categoría epistemológica, familia. Que es como, supone también una normativa de lo que debe ser esa estructura institucional que incluye el rito de las fiestas. Ahora, este rito de las fiestas a lo que Nietzsche llamaría los espíritus libres. ¿Qué sería un espíritu libre para Nietzsche? Todes nosotres. ¿Quiénes? Todes. Los que no importa. Podemos votar distinto, escuchar música distinta, pelearnos por un montón de cuestiones de consumo cultural, pero, digamos, nos une algo. Huimos de las fiestas. Y somos espíritus libres porque, obviamente, toda ritualidad que implica una institucionalidad nos hace ruido. Entonces, somos aquellos que, como buenos espíritus libres, terminamos en una fiesta siempre diciendo no quiero estar acá. No pertenezco. Pero es algo que se reproduce en todos lados. Es como cuando uno está en la institución familiar y dice no pertenezco, no quiero estar acá. O estás casándote y decís no quiero estar acá. O estás teniendo hijos y decís no quiero estar acá. O estás dándote cuenta que seguís siendo hijo después de 50 años y decís no quiero estar acá. O estás viendo la tele y decís no quiero estar acá. Está siempre en esa tensión entre lo que uno supone que quiere y lo que puede. Y, en general, lo que uno supone que quiere tampoco es 100% espontáneo. Porque, en general, lo que uno quiere tiene que ver más con el poder huir de donde se debe. Se debe, se puede, se quiere. El trío de los panchos. Yo agarraría esos tres conceptos, los envolvería y los tiraría al fin del universo. Al centro de la tierra para que se incinere. Porque pelearse con el deber es fácil. Yo me quiero pelear contra el poder y contra el querer. Que son los tres factores que hacen a, digo, a la construcción de nuestro cotidiano. Además, no tiene onda irte a la mierda en las fiestas. Tipo, bueno, me quedo en mi casa encerrado. Me meto dos corchos en la oreja. Este, nada. Te tenés que tomar un par de vodkas para que pase. Porque si no, estás escuchando el ladrido del perro, el corcho de la sidra, o la mierda esa de la pirotecnia. No es que uno se puede. Y mil millones de pelotudes que te escriben o escriben en las redes. Porque ahora con las redes te invaden por todos lados. Entonces, imagínate si querés abstraerte. O sea, toma una decisión. No quiero tener que ver con la fiesta. ¿Qué haces? Tenés que cerrar internet directamente. O sea, desconectarte absolutamente de todo. Pero es algo imposible esa desconexión absoluta. ¿No? Y aparte no tiene valor. Porque no es que uno quiere estar absolutamente aislado de todo. Uno quiere demostrarle al todo que quiere irse a la mierda. A mí no me cabe, tipo, estar en el medio de la montaña en Navidad. Yo quiero ir a pelearme. Con la gente que festeja Navidad y decirles, acá hay algo que no está bien. Vieron que uno no puede no militar. Es así. Uno no puede no militarla. En donde sea, en lo que sea. No digo que queremos militarla. Digo no podemos no. Que es como casi una fatalidad. ¿No? Es un concepto muy nichano. Terminamos haciendo cosas porque no podemos no hacerlas. ¿No? Y la fatalidad tiene esa figura. Pero a mí me cabe, a mí me cabe ir recorrer todas las casas. Yo, el día que sea Papá Noel, voy a recorrer con mi trineo las casas navideñas y a decirles a todos, a todas y a todes. Acá hay algo que no está funcionando. Porque si en definitiva la Navidad pasa por la publicidad, por ejemplo, de Unicenter, quiero que sean tres noches buenas. No, cuatro noches buenas. ¿Por qué cuatro noches buenas? Porque hay que vender juguetes, regalos, perfumes. ¿Qué mierda regalamos? ¿Vos regalas algo, Mariana, en Navidad? No. Pero para los chiques, ¿no? Un regalí, libros, son, viste, el típico regalo que el chico abre el paquete y dice, un libro, libro y re... Dice Mariana que tiene, obviamente, relación con niñas cultes. Y sí, bueno, lo que pasa que todo bien, un libro, pero, viste, que empezás a abrir... A mí la parte de los regalos me encanta. Me encanta, es como el momento en que hago una especie de paréntesis. Yo festejo la Navidad. Soy un judío que festeja la Navidad. Y me encanta, y me encanta la parte de los regalos, pero no me encanta el rito. O sea, lo desritualizaría y diría, vamos de frente a los regalos, loco. O sea, y no, y todo el show de que llega, porque todavía hay lugares donde se le hace creer a los pequeños que, bueno, que alguien los dejó. Pero vivimos en una cultura de la ilusión. O sea, nos hacen creer tantas cosas en la vida. ¿Cómo no nos van a hacer creer que llegó Papá Noel? El problema son nosotros, Papá Noel, que están dando vuelta en la política, en el fútbol, en el espectáculo. Tenemos que despapanoelizar la Navidad. Como en este audio que nos trajo Mariana, donde se encuentran en Soul Park, ¿no? Se encuentran Jesús y Papá Noel, y Jesús le dice, loco, me robaste el negocio. Porque en definitiva, la Navidad tiene que ver con el nacimiento. ¿Se acuerdan que la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Yeshu? Yeshu, así se dice Jesús en hebreo. Yeshu. ¿Se acuerdan que tenía que ver con eso? ¿Qué pasó con esa celebración de la entrega, de la indigencia? No digo, che, qué buena que está la pobreza, no quiero caer en esa pelotudez. Digo que lo que nos demuestra Jesús en el mito de su nacimiento es otra cosa. Si estamos celebrando la Navidad, y estamos celebrando el nacimiento de Jesús, recordemos la escena. El chabón llega, su madre, la Virgen María, de Inmaculada Concepción. Cosa que se celebró el 8 de diciembre. ¿Saben qué? Nada, hay tanto quilombo con la historia, después con la lógica eclesiástica para tratar de justificar que Jesús nace sin pecado, que entonces tuvieron que inventar que María fue la única ser humana que nació sin haber pasado por el pecado original. Eso es la Inmaculada Concepción. Y nada, son unas voltoretas, pero que si no desafían, ¿viste? La racionalidad, que no la hay tampoco, pero un poco de impostura tienen que, ¿no? De pose tienen que generar. Entonces María llega en el burro con José el Carpintero, porque se supone que había que censarse. Ellos eran de Nazaret, pero Herodes se había enterado que estaba por nacer el Mesías, entonces, y el Mesías iba a nacer en Belén, entonces mandó como a un censo para que, para tener mucha claridad acerca de quién podía ser el Mesías, y por eso, sin saber esto, José y María fueron para Belén. Y en el camino, María iba recontra embarazada. Y cuando llegan, nada, eran dos judíos pobres, en una época en la que esa sociedad, una sociedad también muy dividida en clases, donde había una fuerte presencia romana, ahí en Jerusalén y alrededores, y cuando llegan no tienen dónde carajo ir. Y entonces parece que una señora rica los deja ir a un establo. María siente como los dolores, siente que está a punto de parir, y entonces terminan yendo ahí en la parte de atrás. Miren todos los significantes, ¿no? El estar atrás, en un establo, en la indigencia. ¿Quiénes acompañan a Jesús en su nacimiento? Animales, varios, ¿sí? Lo antes y lo post, les diría, de lo humano, ¿no? En algún punto. Esa animalidad que nos acompaña porque de la que nunca nos podemos tampoco deshacer. Pero ahí, en el momento de mayor indigencia, estaban los animales. Y llegan estos reyes magos del carajo, con sus regalos, sus dones, a un establo, ¿no? Un establo que no tiene puertas, porque es un lugar abierto, donde haya presencia de animales y donde los regalos tienen que ver con la indigencia. Explícame cómo de ahí llegamos. A Papá Noel, al shopping, a cerrar la puerta y no dejarla abierta, para festejar entre los propios, cuando la Navidad es la festividad de lo extraño. Cosa más extraña que nacer entre animales, te la regalo. Y donde el regalo tiene que ver con pensar justamente en aquellos que lo necesitan, no en regalarle al boludo de siempre. Entonces, hay algo, como bien aparece acá en los audios, de ese mensaje de la Navidad, que, bueno, se transformó hacia otra cosa. En una ritualidad, yo les diría más como de exculpación, ¿no? Como esa cosa más naif o más edulcorada, ¿no? De pensar que porque le regalo a mi sobrinito, estoy siendo un buen tipo. Cuando, digamos, la fuerza de ese don, de ese regalo, tendría que ver con un movimiento de otro tenor, más propio de la celebración, si quieren, de la Navidad, que es la expropiación de uno. Pero no, digamos, es la típica de la cultura nuestra. Entonces, uno se, digamos, se regodea y presume ser un copado porque le hace un regalo a los propios, que es como regalarse a uno mismo. Digo, si le haces un regalo a tu sobrino, no estás regalando un pomo, porque tu sobrino es parte de tu colectividad, ¿no? De lo propio, de tu patria. Si querés, de algún modo, transitar por otro lado la cuestión de la expropiación de uno mismo, ¿no? Qué lugar difícil el despojamiento de algún, por llamarlo así, implica, digamos, un trasvasamiento de otro tenor, porque no sé si estamos, de algún modo, animados a eso. Hay muchos que sí, ¿no? Hay un montón de proyectos de Navidad en la calle, de Navidad, este, con el extraño. Y ni hablar Año Nuevo, ¿no? Que es una cosa tremendamente deprimente, donde uno hace esos balances de mierda, que ahora vamos a leer entre los oyentes, balances que te hacen darte cuenta que todo lo que viviste fue una cagada, pero porque pudiste haberlo pasado bárbaro, pero nada. Es como una carrera contra el tiempo, una carrera que siempre da mal, porque cada año nuevo vos vas contando un año menos, que te va quedando. ¿Cuántos años nuevos más voy a festejar? ¿No? Yo recuerdo los últimos 15 años nuevos que festejé, siempre falta alguno, se te van muriendo todos, ¿viste? Pero no lo digo desde el bajón, lo digo desde... desde una fatalidad que te muerde. Y entonces, ponerte en pedo en Año Nuevo, comiendo esas mierdas que te van fermentando, te van fermentando y te llevan al intestino, al cerebro. Entonces, cagás mientras pensás, boludo. O sea, hay un punto donde pensás cagar... O sea, el cagar se vuelve el pensamiento. Que no pase que al cagar, al revés, ¿no? Bueno, no importa. Quiero decir, yo tengo esa sensación de lo fermentado, ¿no? Y es como que te pones en pedo esa noche, como para, digamos, autoinducirte a creer un balance positivo del año y que crees a todo el mundo, todo el mundo con las copas, diciendo, ¡Eh! ¡Los quiero, los quiero! 2 de Enero ya le estás cagando la vida a alguien, ¿entendés? O sea, que aparte, el Enero es un año, un mes insoportable, donde pasa lo peor del año y nadie se da cuenta porque está tomando sol, ¿no? Bueno, qué divertido esto. Mejor hacemos una pausa, ¿te parece, Mariana? Tengo un montón de mensajes que vamos a leer, pero quiero escuchar un poco, no sé, tirame algo para arriba. Ah, bueno.